Hoy traigo un video completamente diferente y estoy bastante molesto, en verdad estoy bastante enojado cuando me encuentro a empresas multimillonarias, empresas que justamente buscan sacar la mayor cantidad de dinero de las personas y justamente ponen publicidad terrible, publicidad para justamente atraer a personas que no están involucradas en el mundo de las finanzas personales, que no consumen este tipo de contenido, que no buscan informarse y bueno de entrada hay que recordar que en México la educación financiera no es muy buena, no lo enseñan en las escuelas y además en las casas es complicado encontrarse con papás que primero que nada lo entiendan y luego que lo enseñen entonces realmente vivimos en un mundo y en México en un país donde somos más de 130 millones de habitantes y por ejemplo que mi amigo Eduardo Rosas que es uno de los creadores de contenido del formato largo en YouTube más grandes tiene menos de un millón de seguidores y esto quiere decir que realmente el interés por este tipo de contenido pues a nivel nacional tampoco es tan elevado y esto nos habla justamente de por qué estas empresas toman este tipo de decisiones para buscar nuevos clientes vamos a platicar un poco sobre este tema de entrada si este tipo de contenido te gusta agradecería muchísimo me dejes tu like comentes en la parte de abajo qué opinas de que empresas hagan este tipo de publicidad tan estúpida y suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí pues bueno básicamente antes de pasar también hay que poner el preámbulo por si alguien de otro país está viendo esto en México tenemos sueldos muy bajos honestamente sueldos muy bajos que muchas veces requieren que la gente tenga que sacar cosas a crédito ya sea su refrigerador cosas básicas para simplemente ir teniendo en su casa lo necesario que literalmente es necesario para poder comer y justamente aquí esto pues no es algo tan positivo pero a veces es algo que se tiene que hacer porque no hay otra opción es muy complicado que con los sueldos tengan suficiente dinero para comprar todos sus gastos pagar sus servicios comprar comida y además tener que comprar cosas muy caras que con los salarios no alcanza entonces ya quitando ese preámbulo y que por supuesto en México es de los países con más horas trabajadas al año con menos horas extra pagadas pues justamente es un desequilibrio terrible entonces vamos a hablar específicamente de esta empresa y de la publicidad que me topé y la empresa se llama Story que honestamente nunca me interesará trabajar con esta empresa a partir de este momento creo yo que es un terrible intento de tener clientes de fomentar todos los malos hábitos financieramente hablando pero porque a ellos evidentemente les conviene les conviene porque bueno vamos a platicar sobre la publicidad y ahorita vamos a hablar de algunos puntos de algunos hábitos malos que están fomentando y cómo es que esto les trae ganancias a futuro bueno pues básicamente es de la tarjeta de crédito Story que dice el anuncio quieres ir a comer con tus amigos pero no tienes dinero solicita tu tarjeta de crédito Story con 100% de aprobación y págala hasta en 50 días y ese es como el recuadro pequeño que vemos eso es toda la información que una persona que va pasando por internet o por youtube etc. puede ver entonces de entrada que está mal con esta publicidad de entrada está muy pero muy mal que Story esté fomentando o buscando clientes para otorgarles crédito fomentando que las personas se endeuden por ir a comer con sus amigos entonces al principio te comentaba que hay personas que tienen la necesidad de endeudarse por un celular, por un refrigerador, por cosas básicas para mantener lo mínimo en su casa y eso creo que terriblemente es la normalidad pero el fomentar o el decir que te ofrezco una tarjeta para que te vayas a comer con tus amigos pues es una estupidez honestamente honestamente qué tipo de publicidad es esta estás diciendo sabes que compromete a tu yo del futuro por algo tan esporádico o algo tan momentáneo como ir a comer un evento de dos o tres horas como mucho y justamente compromete tu futuro financiero ¿por qué? porque una persona que tomaría este tipo de decisión de sabes que voy a sacar mi tarjeta voy a dar el tarjetazo tengo 50 días a ver cómo le hago pues realmente las tarjetas de crédito de forma utilizada de forma correcta pues justamente sería voy a salir pago con mi tarjeta de crédito porque me da beneficios pero tengo el dinero para pagar o para cubrir todo lo que consumí para no generar un peso de interés y esta es una postura completamente diferente porque evidentemente una persona que no tiene la costumbre o la información o la educación financiera o simplemente el dinero para tener suficiente para salir a comer pues tampoco que crees tampoco va a tener dinero probablemente para pagar su tarjeta eventualmente lo cual haría que se convierta en uno de los clientes favoritos de Story de la tarjeta de crédito porque sería de los clientes que más paguen intereses por falta de planeación y vamos a ver todo lo que este tipo de publicidad tan tonta está fomentando y estuve escribiendo algunas cosas que me parecen interesantes ahora con esta publicidad Story está fomentando la falta de planeación una persona que justamente prefiere alcanzar algo momentáneo en lugar de decir sabes que si me voy a gastar 150 pesos en esta comida puedo ahorrar 50 pesos a la semana por tres semanas e ir a comer entonces esto es muy diferente de una persona o de una conducta que te lleva a gastar dinero que no tienes para preocuparte en el futuro otra cosa que justamente fomenta este tipo de publicidad es la gratificación instantánea la gratificación instantánea de decir sabes que yo no voy a planear yo no voy a esforzarme yo no voy a sacrificar yo simplemente voy a dar el tarjetazo voy a recibir algo en este momento y justamente en Estados Unidos hay algunos estudios que comentan que las personas que tienen dinero en efectivo y las personas que gastan con una tarjeta de crédito normalmente tienden a tener diferentes resultados o diferentes reflexiones de la forma o por qué gastan ese dinero o lo que les hace sentir cuando una persona suelta el efectivo tiene mayores tendencias a cuidar su dinero porque está viendo que ya no está en sus manos a diferencia de una persona que da el tarjetazo y solamente ve un número digital entonces es muy diferente las conductas según estudios psicológicos de el dinero entonces es muy importante entender que estas empresas están haciendo todo lo posible por llegar a este tipo de personas que no piensan en el futuro que buscan gratificación instantánea y que buscan justamente tener las cosas en el momento y creo que algo muy malo porque además de comprometer tu futuro financiero puedes comprometer la salud y la estabilidad de tu familia y la salud me refiero más específicamente a la salud mental cuando aquí estamos hablando de una comida pero qué tal si este tipo de personas empiezan a escalar sus conductas a cosas de mayores montos pues justamente este tipo de conductas pueden llevar a dar el tarjetazo por una moto dar el tarjetazo por X o Y cosas momentáneas y justamente puede traer mucho estrés e inestabilidad emocional a la familia porque pues ahora cómo van a poner a conseguir ese dinero para pagar van a vender cosas van a poner a trabajar a más personas o miembros de la familia que tendrían que estar estudiando o sea hay muchísimos factores que honestamente creo yo no están correctos con este tipo de publicidad y al fin del día todo empieza con conductas de salir a comer porque al fin del día no está cambiando la conducta solamente va escalando es como el primer paso a una conducta negativa y al story hacer este tipo de publicidad está diciendo sabes que esto es normal esto está bien muchas personas lo hacen pero realmente lo que muchas personas hacen no significa que sea lo correcto en la mayoría del país las personas no tienen la educación financiera por supuesto hay personas que ni siquiera tienen el ingreso suficiente para poder preocuparse en ahorrar un poco pero aquellas personas que si tienen poder adquisitivo pues también muchas personas o la mayoría de ellas no piensa en ello entonces al fin del día tenemos todavía mucho que recorrer y este tipo de publicidad definitivamente no ayuda en lo absoluto definitivamente es un gancho para personas con conductas impulsivas en gastos y definitivamente creo yo que esta es la publicidad que menos necesita el país y la sociedad en estos momentos ahora si platícame que opinas tú en los comentarios que opinas acerca de todo lo que dije también me gustaría escuchar tu opinión definitivamente y que opinas acerca de esta publicidad de story muchísimas gracias por tu atención te leo en los comentarios suscríbete y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!